Con más de 100 eventos y 300 artistas se presentarán en la víspera de Noche Blanca. El Ayuntamiento de Mérida, a través de la Dirección de Cultura, presentó el programa de la víspera de la Noche Blanca que se llevó a cabo en el Mercado de Santiago. La subdirectora de Innovación Cultural, Paola Guzmán, mencionó que se contaría con 5 recorridos, entre otras actividades. Más o menos vamos a tener eventos, alrededor de 100, 100 eventos, con la participación de más de 300 artistas, y entre ellos, emprendedores creativos. También vamos a tener 5 recorridos nuevos, que se van a dar en los barrios del centro histórico. En total tendremos nuevos recorridos. También vamos a tener la participación de 40 espacios culturales, como son las galerías y algunas casas, galerías o boutiques, que se acaban de unir en esta noche blanca. Así como la nueva participación de 4 galerías, que se unen esta vez con Galería Urbana, Hotels y Esta Fiesta, Mácula del Estudio y Viártelo. La segunda edición de Las Vísperas iniciará este 13 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, hasta las 12, con actuaciones como Paseo Romántico Peregrina, De Paseo por el Paseo, Los Coleccionistas Memoria de la Mejorada, Un Paseo Santiago y más. Con imágenes e información de Rocco Cocón, reportó para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo. ¡Gracias!